Resumen de noticias. Peres y Sosa no descartan sobreprecio. Ambos se muestran preocupados por la denuncia de supuesta corrupción en la compra de bandas y banderas para el Consejo Municipal. Sosa observa funcionarios del Consejo. La presidenta del órgano deliberante dejó abierta la posibilidad de que una investigación demuestre o no culpabilidad. Opositores apuntan a su gestión. Otra muerte por atropello. Una mujer perdió la vida en el kilómetro 16 de la carretera al norte. Una menor que la acompañaba se salvó de la embestida. El vehículo volcó y tres de sus ocupantes resultaron heridos. Supuesto culpable de los incendios. Un hombre de origen estadounidense está detenido. Lo relacionan con las llamas provocadas en la zona de Virubiru y que acabó con mil hectáreas de vegetación. Sábado y domingo habrá vacunación. El CEDES tiene todo listo para ejecutar la campaña que será a nivel nacional. Piden a la población acudir con sus mascotas. A la cárcel por tráfico de armas. La supuesta banda criminal que contaba con un militar entre sus integrantes fue enviada a Palma Sola. Sus nexos están en Brasil. Seguirá el horario de invierno. La dirección departamental de educación decidió prorrogar unos días más la tolerancia de 30 minutos en los colegios. Lunes volverá el frío intenso. Nuevo presidente en el Senado. Milton Barón asumió el cargo tras la renuncia de Alberto González. En Chukisaca critican al parlamentario por asumir la designación. Oriente espera a Bisterman. Los verdolagas quinto en la tabla de posiciones jugarán domingo frente a los aviadores que recuperan puntos. Luego de su eliminación de la Copa Sudamericana. Arranca la Liga Española de Fútbol. Sin la presencia de Cristiano, vuelve uno de los campeonatos más seguidos del mundo. Barcelona intentará revalidar el título de campeón. Resumen de noticias.